Las principales características de un buen líder tiene primero de todo que ser una persona de mucha capacidad de influenciar, porque al final un gran líder lo que hace es motivar gente con base en un propósito, con base en una idea y que la gente se sienta bien en seguir la visión que muchas veces trae este líder. Una gran parte de la agenda de un CEO es lo que llamamos la agenda externa, como entiende el entorno donde estamos, el mercado donde competimos, donde busca generar los contatos, toda la parte de la imagen de la compañía que representa, pero por otro lado también tiene que ser un líder que esté siempre antenado a las tendencias que ven en el mercado, porque su función de mirar hacia afuera tiene que servir para atraer siempre las innovaciones hacia adentro y qué rumos la compañía tiene que tomar. Por otro lado hay la agenda interna, ¿no? Normalmente un líder, un CEO de una organización tiene un comité de dirección que lo acompaña, donde las funciones distintas están representadas, donde ahí es muy importante entender de fondo su organización. Entonces yo diría que tiene que tener ese balancio externo, interno, mucha orientación, mucho drive, tiene que buscar de verdad, encontrar muchas veces soluciones fuera de la caja, pero principalmente entender el lado humano para poder trasladar todo esto a que la organización interna se mueva en dirección de ese propósito.